Bien, para hoy es un gusto, dialogamos con Mauricio Echazú, finalizando ya... Sí, está saliendo. Finalizando la jornada de hoy, que fue bastante larga, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Cómo estás Mauricio? Felicitaciones por el triunfo. Muchísimas gracias. Sí, contento. Se complicó el primer set, pero luego recuperaste. Sí, al principio no estaba jugando, la verdad, como yo sé. Y felizmente después sí pude hacerlo. La verdad es que, bueno, en el partido de Copa de Ices es largo el partido, así que te da chance, pues, de encontrarte contigo mismo y eso fue lo que pasó. 2 a 0, Perú aparentemente es favorito, pero a veces puede resultar un resultado de doble filo, ¿no? Sí, bueno, como lo dije hace un ratito, la vez pasada ganamos de un 2 a 0 abajo, así que nada está dicho, hay que ganar el siguiente partido para cerrarlo. Ahora, los dobles están programados que jugarían Dule Vallebuena y Juan Pablo Varillas. ¿Hay la posibilidad que de repente mañana juegues tú? No creo, yo creo que me van a guardar para el último día, sí. Claro, bueno, es cuestión de estrategia también. Sí, también. Así es, ¿qué te pareció el apoyo del público? Bueno, solamente que habían dos zánganos ahí que de hecho habían tomado de más y el primer set sí me calenté un poquito ahí, pero después ya todo bien. En todo caso, ¿qué recomendaciones? Sí, lo que pasa es que a veces la gente se mete un poquito en el sentido cuando quiere apoyar y de repente lo vive tanto y te trata de apoyar en forma de reclamo. Y eso yo creo que para ningún jugador es, no trae nada positivo, entonces... ¿Te desconcentran? Estaba un poquito tenso, entonces me metí un poco ahí, no he debido hacerlo, la verdad. No he debido pensar en eso, pero con la situación y por lo que estaba un poco tenso y estaba ahí apretado, sí me sacó un poco. ¿Qué opinas del primer partido de Panta? Sí, felicitaciones a Brian que sacó ese partido, la verdad yo la vi negra cuando se estaba en el suelo acalambrado, pero hay veces que te acalambras así, que va y viene y puedes seguir. Felizmente fue de ese tipo de calambres porque hay otros que te agarran el calambre y chao, o sea, no puedes mover la pierna. Claro, y también felizmente que hoy jugaron con un blusa artificial, ¿no? Sí, sí, también se había acordado de que antes de entrar a la cancha que se podía jugar de esta manera. ¿Te sentiste cómodo? Sí, bastante, después del primer set me sentí súper cómodo. Y Mauricio, felicitaciones, ¿algún mensaje más para la afición peruana? Bueno, que vengan a apoyar mañana que es un punto decisivo y ojalá se pueda sentir el apoyo peruano. Ok, muchas gracias.